Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Michelle Martínez, Cero Oficial, Najika Elum, Cristian Javier, Leonardo Paez, el Sr. X y la Sra. Y. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. El fuerte Casper, nombrado por el legado que había detrás de la gran ciudad antes de que hicieran este fuerte. Pero también es porque realmente hacen sangrar a quien traspasa el perímetro. Ya saben, hacerlos rojos. Fundado por los supervivientes y también fuerzas armadas, personas. Gente que se juntó e hicieron una venganza contra los infectados. Incluso después de que se inició la parte de, bueno, la infección entre todos nosotros. Pero llegaremos a esa parte. Todas las personas que se quedaron aquí son soldados. O intento de soldados. No esperas tu lugar. Te lo ganas. Si no hay eso, entonces no tienes un lugar en donde quedarte. Y por supuesto tampoco comida. Casper fue construido actualmente para que pueda ser capaz de defenderse ante toda amenaza. Personas. Yo diría más bien, campesinos. Una armada de infectados. El tren de suministros de Eisenhower batió fuertemente la base con infectados. Fue Thomas Priest. un ejército de cosas que venía por detrás. Thomas se reía. Se aclaraba la garganta. Infiltraba traidores. Un infectado que podía pasar por una persona normal. Por quien sabe cuánto tiempo. Tal vez, 30 años fue lo que, lo que estuvo aquí con nosotros. ¿Es si quieres o posible? Para poder saberlo, necesitamos volver a ese punto. Ya saben, de la memoria. Todos los demás infectados llegaron aquí como si fuera él el comandante en jefe. Y para referirse a él, le dieron el título, un nombre diferente. Lo llamaron Flash Cock. Por aquí, las mujeres y los pequeños están de este lado. Nos retiramos al búnker, con la esperanza de que no supiera que estuviéramos ahí. Las cosas se empezaban a poner realmente ruidosas afuera. Cerramos el búnker y nos preguntamos por qué esos sexuadores no nos habían dejado ninguna clase de arma. Sabíamos que era Brown. Y por las cosas que hacíamos, o mejor dicho, no hacíamos, no ameritábamos tener ningún arma. Porque éramos débiles. Porque éramos fáciles de oprimir y no teníamos ningún tipo de cualidad que le sirviera. Al menos no para ese caso. Solamente le servíamos para asexuar. Solamente éramos agujeros de conejo. Yo, soy la archivista Julie. La verdad es que no tenía idea de qué hacer. Craneaba algo como para tratar de hacer frente a esta amenaza, pero... Los soldados realmente... Nos tenían oprimidos. Lo que se escuchaba allá afuera era una situación negativa. Bastante horrible. ¿Cuáles eran las órdenes? No sabíamos. Eran desconocidas para nosotros. Tal vez deberíamos empezar... La orden de suicidación. Pero realmente no podían hacerlo. Al menos no con las personitas que ellas mismas habían engendrado. De una manera u otra, fuera como fuera la manera en que fueron concebidos, seguían siendo parte de ellas. Tenía que... Cranear qué eran los infectados o qué iban a hacer. Las cosas que vimos en los videos... Desde que... Todo esto de la sorpresa empezó. Cada segundo era importante, pero... Sabía que era demasiado tarde. Todavía no estábamos completamente acorraladas, pero... Esto... Pasó de... De oírse un gran ruido... A algo muy pacífico. Tuvimos la esperanza de que todos esos soldados con todas sus armas... Hubieran podido controlar la situación, pero... Estábamos equivocados. Quiero que mantengas a los inferiores atrás... Y los controles de cualquier manera. No les hagas daño. Eso no nos corresponde a nosotros. Una de ellas estaba a punto de hacerlo. De quitarle... De quitarle la cualidad de respiración a su pequeño. Pero no creaníamos lo que iba a pasar. No, detente. No hay necesidad para hacer eso. Hay... Hay... Hay otra manera... Una manera en que ustedes pueden vivir... Y sus niños también... Toda la vida que les queda junto a ustedes... Los únicos... Los únicos que van a tener que decir adiós... Son... Ellos... Sé exactamente como los han tratado. No solamente a ustedes, sino a todos los que... Consideran inferiores. Los tenían en una situación un poco mejor que de esclavos. Los usaron. Las usaron. Las hicieron menos a todas ustedes. Pero es momento de que ellos sepan qué son en realidad. Si hacen esto de la manera correcta... De igual manera que mi gente... Entonces vivirán. Y sus hijos... Lo harán con ustedes. Nos llamaban sexuadoras por algo. Solamente había una función en la que le servíamos a esos hombres. Y si es que queríamos tener un techo sobre nosotras... Era la mejor manera de sobrevivir. Eso y mantener tu cabeza baja. ¡Nina! ¡Será mejor que me sueltes, maldita estúpida! Sea lo que sea que estés craneando, maldita sexuadora... Será mejor que pienses bien tu próximo movimiento. O si no... No, espera. Espera, no era verdad. Solamente quería decir que... No. Por favor, sexuadora Nina. No. Archivista Julie. Tal vez tú puedas ayudarme. No podemos encontrar al comandante en jefe, Nathan. Y algunos de sus más... Condecorados soldados. Debe de haber una ruta de escape, ¿no es así? Un plan en caso de que... Todo se fuera al demonio. Jamás escalé lo suficientemente alto en la cadena para... Ya sabes... Escuchar al comandante hablar sobre algo. Tú sabes la historia. Especialmente de este lugar. ¿Algún pensamiento? ¿Alguna idea? No, no puedo cranear nada. Al menos nada de esa naturaleza. Bueno, ya sabes, no compartía nada con nosotros. Soy somplamente un archivista. Pero... Sigo siendo solamente de soporte, no un soldado. Sí, eso es realmente cierto. Nunca confiaron lo suficientemente en mí. De igual manera que nunca confiaron lo suficientemente en ti. Y solamente era un soldado raso. Sé lo que significa. Por lo cual... También te otorgo esto. No. ¿Qué es lo que estás craneando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Eres solamente una maldita. Solamente eres de soporte. Abajo. Abajo te digo. Yo soy un soldado. Tú no tienes injerencia sobre mí. Soy oficial en jefe. Oficial del equipo. Eso significa ser un Brown. Simplemente estoy enfrente de la cadena. Enfrente de todos ustedes. Y tú sigues siendo solamente un soporte. ¿Entendiste eso, archivista? ¿Por qué no archivas... Esto? Y tal vez... Podremos... Podremos poner alguno de tus videos... En los que... Ayudas a la verdadera... Premisa de este lugar. Tal vez podrías intentar... Hacer algo de ruido mientras termino, ¿no? No. Detente. Esto es desobediencia. Esto es desobediencia. Soy mejor que tú. Estoy enfrente arriesgando mi pellejo siempre. Y... 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 Demasiado rápido para mi gusto. Pero... El espíritu está ahí. Al igual que está ahí... Con ustedes. Con muchos de ustedes. Justo como siempre lo creí. Descansa ahora. Hablaremos después. Aún tenía su sangre en mi playera. Pero se había acabado. Todo esto había encontrado... Un final... Si no feliz al menos... Un inicio. Al menos hasta que pudiera cranear... ¿Qué es lo que seguiría después de esto? ¿O quiénes éramos? Tomás Fleshcock. Se enlistó en este lugar... Incluso antes de que yo naciera. Casper fue muy precavido... En cuanto a nuevos... Ya saben... Reclutas. La verdad es que... Cranearon todo de una manera en que... Pudieran ser... Ideas sumergidas. Tenían que ver que... Fue un... Ganado apropiado. Era muy difícil... Incluso en esos días... Hacer cualquier trato... Tras estas paredes. Pero Tomás era solo un chiquillo... Cuando... Se reportó para... Tratar de... Entrar a esta comunidad. Dice que su gente fue borrada... Por un... León. Él... Tal vez... Resultó ser demasiado afortunado. Toda la cuadrilla... Craneó que él debería de pasar por el infierno... Para poder sobrevivir... Y eso tal vez... Le daría la oportunidad de realmente estar con nosotros. Así que... Lo iniciaron en... Lo que todo recluta tiene que hacer. Y lo dejaron quedarse. Él era un buen elemento. Y rápidamente... Fue promocionado. Pero no en el... Anillo de confianza de... Las altas esferas. Eso no estaba permitido... Para un forastero. Realmente... La cuadrilla... Nunca tendría por qué... Haber confiado en un extranjero. Pero sin embargo... Tenían razón. Tuvieron razón en nunca hacerlo. Tal vez... La cicatriz... Se diseminó en un... Zarpullido. Tal vez... Tomás no podía haber estado infectado. Todos eran... Estúpidos campesinos. Ah, pero esperen. Creo que en algún momento vi en los archivos... Que escribieron acerca de infectados que fueran listos. Que habían... Sido capaces de... Ya saben... Borrar una montaña entera de fuerzas armadas... Que estaba situada en un lugar llamado... Las montañas Cheyenne. Antes de la sorpresa. Antes. En los tiempos donde la sorpresa apenas iniciaba. Pero ese infectado era más listo. Era algo más que estos campesinos. Tal vez... Tal vez... No era tan inteligente como las personas. Y definitivamente no era tan listo como Thomas. Al menos eso es lo que se vio en los archivos que escribieron cuando yo los leí. Lo que era claro es que Thomas nunca sexuaba. Con nadie. Al menos eso es lo que se dijo. Dijo que León, aparte de llevarse a su familia, también lo dejó sin cojones. Honor Watson dijo que una vez lo vio ducharse. Y que decía la verdad. Una horrible verdad. Pareciera que tenía un poco más de agrado para todos. Porque los demás soldados. Aún querían sexar. Iban desde muchas formas. Las cosas que nos hicieron. En verdad no lastimaban. Sexar con la boca. Sexar con la mano. Sexar con... Cualquier parte que se les antojara. Pero nunca Thomas. Y eso que él tenía el privilegio de hacerlo. Él estaba... Ya saben. Arriesgando el pellejo por nosotros. Y eso le daba todo el derecho de escoger a cualquiera de nosotras y... Hacer lo que él quisiera. Una de las chicas en verdad no podía estar con calma. Al menos no con ella misma. Mientras le explicaban que por qué tenía que sentirse mal de haberle dado final a esos idiotas. Cuando todo lo que nos hacían era prácticamente bestial. Y en eso... En eso llegó Thomas. Llévensela. Tú vas a contribuir de otra manera, querida. Algunas cosas simplemente no son enseñables para algunas personas. Un hombre muy sabio me dijo eso. Eso era lo que nos hacían a todas nosotras si es que por alguna extraña razón tú eras de la confianza de los grandes que tuvieran la necesidad de desahogarse con tal de mantenerte a salvo. El ranking aquí era de soldados y de soporte. Si pasabas el entrenamiento básico, entonces eras soldado. Pero lo básico era realmente duro. Asquerosamente duro. Incluso presorpresa, tal vez. Las hembras mayormente no teníamos la suficiente fuerza en el cuerpo para siquiera tratar de empezar con lo básico. Algunos hombres tampoco la tenían. Así que se convertían en soporte. Nos convertían en soporte. Cocineras. Limpiadoras. Constructoras. Sanqueadoras. Sexadoras. Nos convertíamos en mamás. Trataban de convencer a todas las pequeñas en tratar de armar una familia con las fuerzas armadas. Solamente tendrían que sexar con ellos. Hasta que hiciera sonidos raros y, bueno, quisiera tener un poco de carne fresca. Cuando era más joven, craneé que no me estaba sexando lo suficiente como para tener una familia. Y entonces fue por eso que me decidí a ser archivista. Cuando no te reconocen o cuando no te reclaman, entonces la idea de sexar contigo desaparece. Al menos eso es lo usual. Pero no todas las ocasiones se respeta eso. Hacíamos todo el trabajo acerca de darles las herramientas para que ellos mismos pudieran enseñarle a otros cómo era la vida de un soldado. Cómo es que un soldado protegía. Sin embargo, nadie había atacado. Ni real ni ficticiamente en más de 20 malditos años. Y éramos doblemente usadas. Porque obviamente había aburrimiento. Más de la cuenta éramos lastimadas. Las hembras que podían tomar y pasaban los básicos, en verdad eran las peores. Tal vez los soldados quisieran sexar con nosotros que éramos de soporte. Pero las soldados femeninas no tenían esa picazón de sexar con nosotras. Ellas tenían otra manera de desahogarse con nosotros las soportes. Tal vez querían cranear que no eran como nosotras. Que no eran débiles. Archivista Julie. Me deshice del soldado que me dijiste. Ya sabes el que viste. Sí, eso pude notar. Eso no es lo que quería hablar contigo. Camina conmigo. Encontramos túneles que han sido ocultos. Como Nathan y los otros soldados tuvieron la oportunidad de hacerlos. Tengo mis ideas. Pero creo que tú también eres una persona que granea mucho más razonablemente que cualquiera en este acampamento. Y quisiera tener una segunda opinión. ¿Qué es lo que esperarías que hicieran? Tal vez ir por personas. Aliados a Ciero. Sí, eso es seguro. Newcastle. Rap City. Tal vez hacer un pequeño acampamento. Ya saben. Para no tener que sonar las alarmas que están cerca de todos los... demás... compuestos y... células que tienen al otro lado. Sí, precisamente eso es lo que yo pensaba. Eso podríamos usarlo para nuestra ventaja. Esos asentamientos. Sin embargo, están un poco más lejos de lo que creí. Pero si retornan en masa... y totalmente armados... entonces quizá deberíamos de emprender una retirada. pero al menos... al menos tendremos mucho tiempo para planear y prepararnos. ¿Puedo... ¿Puedo algo preguntarte? No te voy a hacer daño. Eres bastante... bastante usable. Además de cooperativa. No pregunté eso. ¿Cómo es que tú... quiero decir... Sí, creo que entiendo a qué te refieres. ¿Ves la cara en estos artículos? Ese es... Pukercat Salt. El primero de nosotros. Alguien que fue pre sorpresa. Él fue a nosotros incluso antes de que existiéramos. Sobrevivimos gracias a él. Él nos crió. Nos elevó a un nuevo plano. Todo esto que ves... es gracias a él. ¿Él también estaba infectado? En una manera de decirlo, claro. Murió hace más de 50 años. No antes de que yo hubiera nacido. Pero lo que nos dejó... Thomas Fleshcock. Me indujo en eso. Acerca de P.U. Salt. Un... limpiador pre sorpresa. O al menos así me lo describe él. La infección no lo cambió. Él ya era un cara de cruz. Tal vez... no con las cicatrices, pero... ya lo era. Sabía que los infectados tenían poca... poco valor para sobrevivir. No eran lo suficientemente listos. Que se borraban a sí mismos. Y eso pasaría con todos si el tiempo seguía avanzando. Así que les enseñó. Él les enseñó a pensar, a ser listos... desde que eran pequeños. Desde que eran bebés. Feliz. Durante toda la historia, nuestra historia, hubo doce discípulos. Actualmente solamente quedan tres. Yo fui criado por Feliz. Él ya no está con nosotros. Él ya no está con nosotros. Pero Feliz... Feliz era especial. La mayoría de nosotros están interesados y limitados en, ya sabes, lo usual. La tortura, el sexuar. El forzar a alguien más. El dolor. Y ayudar a los demás como nosotros a cumplir eso. Salta adoraba eso también, desde luego. Pero él estaba cultivado. Él también apreciaba la buena cocina. La música. El arte. Y lo que toda la imaginación pudiera crear. Él trabajó muy duramente en tratar de enseñarle esos intereses a Feliz. Y tuvo éxito. No puedo decir que Feliz fuera... su favorito. No al menos más que algún otro idiota. O el doctor. Pero él y Sout... tenían una relación especial. Yo era el favorito de Feliz. Y él realmente se impresionó conmigo. Nuestra naturaleza es nuestra naturaleza. Y aprendimos a vivir con ella. Pero podríamos ser más. Pudimos ser más. Es por eso que yo siempre te aprecié, Archivista Julie. Tú no simplemente hacías que esto estuviera en orden. Los archivos, los libros. La historia militar y tácticas. Los manuales de armas. Las cosas prácticas. Tú trajiste cosas como esta. Incluso cuando a los demás soldados les parece que infantil o les levantará la ceja por algo tan... poco cómico. ¿Puedo contarte un secreto? Solía venir aquí cuando no estabas. A hacer investigaciones por mi cuenta. Como muchos otros. Pero entre la historia y... Ya sabes los manuales de cómo hacer diferentes pólforas. Desde los autores que hablaban de la guerra y... Los que hablaban de fantasía. Vi las cosas que tú llegaste a traer. Las cosas especiales. Y bueno. Supongo que leí mucho de eso. La forma en la que... Parlas. No es... Nada como... La cosa en que estos campesinos hablan. ¿Los verdaderos infectados pueden hablar? Algunos... Algunos hablamos como Salt solía hablar. Como es que Feliz también solía hablar. La procuración es importante. Nos representa. Es importante dar una buena impresión. Ya sabes. La impresión que yo te dé es la impresión que tú vas a devolverme. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente que...? Ser un infectado. Ah. Bueno, esa es una pregunta bastante, bastante interesante. Yo nací de esta manera. Jamás había visto algo como tú. Dime. ¿Qué se siente ser tú? Bueno, ya sabes. No te das cuenta de que es ser uno mismo. Simplemente te alejas y tratas de sobrevivir. Te llenas de diferentes emociones. Sí, 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 espera. Sé cómo es pretender ser uno de ustedes. Pero yo, por ejemplo. ¿Qué es estar triste? ¿Qué es eso? Sé cómo se actúa el estar triste. Y sé cuándo es apropiado demostrar estar triste. Pero realmente no entiendo lo que significa. O cómo es que se debe de sentir. Pero por supuesto que lo sabes. ¿También craneabas acerca de eso con Buse Salt? No, realmente no. Cuando tú craneabas acerca de eso. El significado. El estar con él. El que lo extrañabas. El cómo se oía. Acerca de feliz. ¿Cómo es que él era tu favorito. Y tú eras su favorito de cualquier manera también. ¿Acaso no le extrañas? ¿Cómo te sientes cuando lo recuerdas? Vacío. Y a la vez pesado. Débil. Eso. Eso es estar triste. Ya veo. Esto es lo que vamos a hacer, archivista Julie. Solamente para saciar nuestra curiosidad. Y porque realmente siento que sería bastante usable. Cuando podamos abandonar este lugar. Tú vas a enseñarme qué es lo que se siente ser tú. Y yo. Yo voy a mostrarte exactamente qué es lo que se siente ser alguien como yo. Pues bien. Así. No.